¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, me han soltado en este mundo No me han dicho que hacer, por lo cual yo tiro pa'lante Pues nada, otro ascensor Bien Vale, simulador de ascensor El videojuego Está guay Bueno, algo es lo que meterle Tres espadazos, anda Vale, esto que es, esto es algo Es una piedra conectada Aquí hay un monitor Axon series, bla bla bla, 5 megahercios Prolando sistemas internos Error en prueba de sistema, código de error 88 Usuario actual asignado como administrador No hay acceso, no autorizado Acceso denegado, cierre emergencia en curso Oh, vale Por favor, que no sea otra acción ¿Puedo interactuar con algo? ¿Aquí? Otro ascensor No entiendo esto ¿Qué son estas instalaciones? ¿Dónde estoy? Dadme aunque sea un poquito de lore Cerrado Como una señal de emergencia aquí, ¿no? Sistema bloqueado ¿Entonces? Escusemos No hay nada ¡Eh! ¡Que hay un señor! Ah, no hay nada No puedo interactuar con él Eh, ¿y qué hago? ¿Qué hago? No, no puedo interactuar con nada No hay ningún ordenador aquí Con el que pueda interactuar ¡Eh! ¿Qué es esto? Una llave pequeña Joder, macho Ah, no ¿Para ordenador? Tiene que ser, ¿no? Por cojones Mientras haces un objeto Presiona para que aparezca el rayado Para usar objetos Hicione el objeto y presiona Ah, amigo Vale, probando sistemas internos Error en prueba de no sé cuánto Usuarios No hay acceso no utilizado Cargando menú de inicio Eh... Informes Uf, que presa El último grupo de candidatos Parece haberse adaptado Pejor que el anterior El doctor Asgard Nos recomendó Dejarlos en la silla Más tiempo que las 6 horas asignadas Quiere estudiar los efectos A largo plazo De la exposición A la corteza cerebral Hasta ahora tuvimos Muy poca información útil De los soñadores Tengo la certeza De que lo que ven No es más que una alucinación elaborada A pesar de las informaciones de Asgard La construcción del nuevo dispositivo Sigue según lo planeado Forrest y su equipo Lograr resolver algunos problemas Que quedaban con la información De uno de los soñadores Estoy preparando un equipo Para usar el dispositivo Aparato de traslocación De apertura dimensional Informaremos de otros hallazgos Apenas regrese el equipo Asgard se siente desinfecho Con las lecturas Ni se cuanto Ahora están los soñadores Cumple turnos Completando 24 horas Los soñadores nunca dejan sus sillas Fue la única manera De resolver algunos De los problemas de salud Asgard siguen monitoreándolos Informo automático Cierra de emergencia Iniciado Control de la base Desactivar cierre de emergencia Iniciar orden ejecutivo A 13 Orden más central desconectado Error 88 Desactivar cierre de emergencia Vale Hemos abierto la puerta Si Guardando Por favor Que no sea otro ascensor Hostia Varios caminos Tío Podemos hacer Devolver ataque Ah, mira, mira Puedo empujar, ¿no? Igual se pueden hacer parries Escucho movimiento Soy yo Vale, sí que escucho movimiento Sí Hay algo aquí No hay nada En serio No tiene pinta Me recuerda mucho A Remnant from the Ash Pero mucho, ¿eh? O sea, puedo ir por esta puerta Y puedo ir por esta otra Que por esta que hay Esa es la piedra Que me llevaría Hacia el dragón ¿No? Ahora es restringida Vale Requiere una tarjeta de emergencia Esa es la piedra Que despertaría Y me llevaría No sé dónde Vale, macho Quiero dar un par de espalazos Por favor Venga ya, tío A ver Pero bueno Me he dejado la llave En alguna parte ¿Estará por aquí la tarjeta? ¿En el suelo o algo? Yo no veo que está aquí Por ninguna parte La tarjeta No entiendo ¿Qué me he perdido? ¿Será que tengo que ir arriba Al ordenador A ver, voy a probar Al ordenador Que no me dejaba entrar Eso sí Carga bastante rápido Da gusto ¿Aquí? Ah, mira Diagnóstico de sistema Poner transmisión Fallida Código de error Usando buffer local Probando energía Exitosa Probando a TAT Aviso Código 16 Transmisión fallida Usando buffer local Renicio sistema No sé qué ¿Puedo tocarlo esto? ¿Esto qué me va a llevar? Un mundo Son como los nexos Del Demon's Souls Viajar Amigo Amigo ¿Qué guay? ¿Esto dónde me lleva? Pero lo que no entiendo Es por qué estoy ahí En esas instalaciones ¿Cómo he llegado ahí? ¿Qué es? Nos irán explicando Supongo ¡Eje! Ojo Muy Dark Souls Esto, ¿no? Madre mía El juego está Espérate Ataque Está tremendamente inspirado Tremendamente inspirado En Dark Souls Bueno, el combate Deja un poquito que desear Te lo digo, ¿eh? Desde ya ¿Escuchaste el lamento anoche? Creo que al cíclope Le duele más la pérdida Que al propio rey Pobres de nosotros Cuando el dolor Se vuelva rabia No hay ningún tipo De moneda Alma Experiencia 116 de 400 Me gustaría ver La barra de experiencia Aquí En este menú Pero bueno En este menú no En esta interfaz ¿Qué es esto? Por la cara ¿Sabes? Logro es bloqueado ¿Esto es seguro? En este corazón de cristal Fluye la sangre viva De un dragón Pulsa Y Cuando te hayan herido Para consumir el corazón Y restaurar la salud Ah, mira Los Estus Bloquear ataques Mantiendo pulsado el B Bloquear un ataque Y reducirá la resistencia Si te quedas sin resistencia Se romperá Bla, bla Pulsar T por intentar Ejecutar un bloqueo Con escudo Si lo haces en el momento Preciso Repelerás el ataque Al enemigo Y lo aturdirás De forma momentánea Qué guapo Está guapo el juego, tío El rey prohibió El acceso al templo Detengan todos los trabajos De inmediato Sin excepción Sarl ¿Por qué no hay nada? Nada Lo que no veo Es si puedo destruir cosas ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Qué perro! ¿No me consume energía? ¿Pegar no consume energía? ¿What? Pegar debería consumir energía, eh Los objetos no son destruibles Esto parece un cofre, eh Los objetos no son destruibles Fijar Vale, lo explicas ahora Vaya hostia, ¿no? Me extraña tanto, tío Toma Que atacarlo Con suma energía Me extraña infinito Mira, estoy a punto De subir de nivel ¿Puedo hacer un ataque en carrera? Tu personaje consiguió subir un nivel Cada vez que subes de nivel Obtienes más puntos de atributo Que puedes usar para mejorar tu personaje Tengo dos puntos de atributo El uso de muchas armas depende De la velocidad, la dedicada Y la destreza Y no de la simple fuerza bruta Cuanto mayor sea tu agilidad Mayor será el daño Que puedas infligir con dichas armas Ya que la ferocidad aumenta A la par que tu rapidez Poco a poco La exposición al dragón Al poder del dragón Te abre los ojos Y te permite ver El mecanismo secreto Del universo que te rodea A medida que ese conocimiento aumenta Puedes percibir el aumento El mundo bajo una luz diferente Y sacar efectos más importantes Y poderosos De las piedras del dragón La naturaleza resistencia De tu cuerpo Juega un papel importante Al atravesar la entrada De la piedra del mundo Si el trauma que tienes Que soportarás demasiado alto Volverás de vuelta a la tierra Y no obtendrás más opción Ah, vale Vida O sea, puedo subir Por ejemplo, fuerza Me aumenta el daño en 1 Bloquear en 10 Defensa en 2 Y... ¿Por qué no puedo subir arcano? No me deja subir arcano Ah, costé 3 Y esto me aumenta la vida En 20 Y defensa también Me están dando logros Pero como un... Pero a chorros, eh A ver, me acaban de dar dos logros Usa 30 puntos de atributo En vitalidad Me acaban de dar un logro Que se llama Usa 30 puntos de atributo En vitalidad Pero si tengo 10 Está bugged En serio, eh Me acaban de dar un logro Que es Usa 30 puntos de atributo En vitalidad Espérate que me dieron otro Antes que ese A ver, ver todos los logros Usa 30 puntos de atributo En fuerza Usa 30 puntos de atributo En vitalidad Están buggedísimos Guardando Coño, es una pena Que estén bugged Coño, yo no quiero Un juego buggeado Esto no se puede romper Habría estado bien Que se pudieran romper Las cosas, ¿no? Ah, sigo sin poder Matarles con 3 ataques Los enemigos Tampoco suelten objetos No sueltan nada Los enemigos Un atajo, ¿no? Esto es un atajo Ah, mira Este es el otro camino Hay una escalera Que nunca tomé Era por aquí Por el fuego No puedo pasar Que es activarlo primero Habrá armaduras Y nuevas armas ¿Qué pasa, loquete? ¿Estás bien ahí? No veo nada, tío No veo ningún camino aquí, ¿no? Porque no veo nada No Vale, para abajo Eh... ¿Me sorprende? Bueno, espérate No hay... Ah, sí, mira Sí tengo armas Ah, vale, vale Ya decía yo ¿No habrá armas y armaduras? Sí, sí hay ¿Dónde está el fuego? Me he perdido ¡Me he perdido! Soy bastante tonto Me he perdido ¿Era aquí? No Escúchame ¿Dónde estoy? Ah, cojones Era por aquí Bobo Zorro No te vi Me parece que soltó algo Por ahí no hay nada No se puede saltar, por cierto No hay... No hay animación de salto Eso tampoco se puede romper ¿Pero por qué? Iba a cubrirme, tío Dios Que sí, que sí Que me dejes Ahora ¡Bum! ¿Para qué curarme Si puedo subir de nivel Como un pro, coño? Molestándome Ahí que sí Curarse Cáete Ojo, ese se ve fuerte Espérate Quiero más daño Y 10 ¡Hostia! La agilidad a 3 Y me da evadir Y de todo, ¿eh? Sorprendentemente vivaz Usa 30 puntos de atributo En agilidad No entiendo Tiene que estar Bugged eso, ¿eh? Pero bastante Ojo Esta caja está decorada Con intrincadas imágenes De dragones De dragones Un recipiente Con semejante artesanía Debe contener algo De valor O poder Y un texto Toma esto como pago Por mis deudas Ya casi no lo uso Y con el último arranque De locura del rey Por el que hay que ceder Todos los fragmentos A la corona Puedes hacer más una carga Que una ayuda ¿Qué es? Ah Logro desbloqueado Un tesoro escondido Parece que este fragmento Resplendiente de piedra Se siente atraído Por tus armas Selecciona un arma De tu inventario Y pulsa X Para mejorar el arma Se pueden combinar Cosas también Ah vale Si le meto Una espada de hierro Más uno 45 a 50 Lo voy a hacer Ah no me deja Ah me faltan tres Eh me faltan dos Hay que hacerlo con tres Por aquí no hay nada ¿No? ¿De qué vas loco? No hay Eh mira 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 Ah Ahora los enemigos Empiezan a soltarme cosas Cuidado con el Con el otro eh Bien Ahora les mato de combo Tío Que guay No le dejan encender el arma Jódete Vale Tenemos un camino Por aquí abajo Tenemos una Una puerta El movimiento A veces es un poco tosco eh Hola Este es un colega Hola No soy tu enemigo Vine a matar al dragón ¿Quién es el ciclope? Vamos que se ha vuelto malo el ciclope La hija más bella del rey La hija más bella del rey Se ocupa el rey Se no murió Ahora el rey se ha ido malo Escucha aquí Paleskin Aquos precios blasfemosos Precios tomaron mi pie más valiente Y lo usaron para construir Un ciclope falsa La verdad La idolatría El ojo del golem Lo usaría para forjar un arma Un arma que luego te regalaría Por nada Que grande ¿no? Que guapo Vale pues Confirmamos que hay NPCs Y hay quest secundarias Nice Eso me gusta Vale Espero saber volver aquí Espero saber volver aquí Ratitas El juego es un poco lineal eh Es decir Porque no hay más que un camino Y lo único que hay son habitaciones Por ahora Pero bueno Tampoco me deis algo ¿Qué es esto? Hostia Que leche me ha dado Hola Que hostia me ha metido Asquerosa No se cuanto cura la piedra de dragón No quiero malgastarla Porque por ahora No hay hogueras Ni nada por el estilo Donde yo pueda descansar ¿Sabes? ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido? Vamos Ese envelope ahí Rico Dame una pieza más Que quiero mejorarme la espada Bobo Buah la agilidad Mola un montón tío Mira todo el daño que me aumenta Y la defensa Alternar información ¿Qué información? Ah mira Salud Defensa arcana Bloquear Evadir Vale Pues la agilidad Espérate un momento Porque la agilidad Me da más daño Que la propia fuerza Esto me sube el bloqueo Y esto me sube la evadir Pero agilidad Te da más daño Que la propia fuerza Eso no debería ser al revés Pregunto eh Desde la ignorancia Vale Desde por aquí Escucha Me está gustando el juego eh Dale Dale chica Grande Ah vale Esto es un atajo Me encanta Que vayas abriendo atajos Me gusta Full souls No paro de comparar El juego constantemente Con un soul Eh había otro camino ¿No? No paro de comparar Constantemente el juego Con un soul Pero ¿Qué le voy a hacer gente? O sea Ese juego de referencia Mira Mira papá La hoguera ¿No? Piedras del mundo Cuando tu personaje muera Volverá a aparecer en el cristal De la piedra del mundo Activado en el último lugar Se puede usar Una piedra del mundo Para viajar Rápidamente a otras piedras Activadas El intelectual De la piedra del mundo Usa para elegir un destino Vale Escúchame ¿Deje un camino atrás? O es idea mía Un momento Porque tengo la impresión De que me deje un camino ¿Por dónde vine? Ay Dios mío La amnesia Tío Hola ¿Pero por dónde vine yo? Un momento Un momento ¿Por dónde vine yo? ¿Por dónde? ¿Por dónde vine yo? La cámara es un poco molesta ¿Eh? No tengo que engañar ¿Por qué no encuentro El camino de vuelta? Aquí está el tío Del ojo de cíclope Aquí está la araña Esa que estaba La araña huesuda ¡Ay! Ah no Creí que me había dejado algo Aquí hay como celdas Una torchita Me parece que puede interactuar Pero no Es la iluminación ¿Aquí hay algo? ¿No? ¿Por dónde coño vine? No encuentro el camino de vuelta En el otro lado ¿Eh? Donde la verja de hierro Que he levantado No encuentro el camino de vuelta Es que siento que dejé un camino Tío Tengo la impresión Que dejé algo Vuelve a idea mía ¿Eh? Ah mira Vale claro Por aquí no podía volver Corazón no podía Coño Vale La verja levantada Por aquí ¿Por dónde vine? No he encontrado Ningún camino de vuelta Vale pues seguimos Perdón ¿Eh? Perdón por el mareíto Gente ¿Y este trono? El trono del rey Del cíclope ¡Hostias! Human Attend me Long have I lurped here Little warrior Hidden from the dragon's gaze Yet I know your past Your present You have come to defeat the dragon An ambitious quest Given the overwhelming power he possesses ¿Qué me ha hecho? Ah mi brazo Me ha dado un poder Logra desbloqueado Quema Suéltame La piedra de fuego La piedra de fuego Absorbe tu fuerza Y usala en tu lucha Tres guardianes Protegen al dragón Al dragón El único modo Del dragón Es a través de ellos Cuando los has destruido Solo así Podemos enfrentarlo Solo así Podemos observar El dragón Y ¡Vamos! 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 Y ¡Vamos! ¿Quién es? ¡Tú! Me ha retorció todo el brazo Machista Sí, bueno, ahora tengo un poder, ¿no? ¿Y los años cómo avanzan? Piedra de fuego Daño arcano 40 Su calor sobrenatural te hace sentir más rapidez, más poder La piedra puede despertarse por cortos periodos de tiempo En los que te imbuye la velocidad y ferocidad de la llama misma Es el ojo de Sauron Las piedras de dragón aumentan su poder cada vez que golpeas a un enemigo Cuando estén cargadas por completo, pulsa X para liberar esa energía El efecto varía en función de la piedra de dragón Escuta ataques pesados, mantén pulsado RT Con la piedra de dragón equipada imbuirá el arma con el poder de la piedra Lo que provoca daño adicional Al bloquear con éxito un ataque con tu escudo La piedra de dragón imbuirá temporalmente tu arma Pulsa RB mientras la arma está imbuida para realizar un poderoso contraataque Bueno, ya me están confundiendo ya Esquivar un ataque en el momento preciso potenciar la piedra de dragón Que guapo Me falta una llave aquí Que chulo, ¿no? Pues pega bien, ¿eh? Pega potente Y ahí Se subirá por otro lado, ¿no? Bueno, bueno Yo quiero matar a mi primer boss Por favor Está guapo el juego, gente Está muy chulo Usar un objeto mientras... Blablabla Está muy guay el juego Nos lo podríamos pasar, ¿eh? Si os gusta Dejadme un like, ¿vale? Y comentadlo, gente Que no cuesta nada Toma, piedrita Las piedras son muy a los remnant, ¿eh? Pero escúchame ¿Son de los mismos creadores? Es que los obeliscos esos son muy a los remnant ¿Y este cabezón? Hostia, lo que tanquean, loco Madre, lo que me tanquean estos tíos ¡Eh! La primera de muchas Lo que he bloqueado Un poquito más de año en el arma, ¿sabes? Esto huele a boss Chavales, esto es boss No puedo volver ya Esto es boss, ¿eh? Creo Este es peo, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Esto es boss o no? ¡Coño! Hostias Que no puedo tarjetearle bien ¡No! ¡Dios! ¡Me ha hecho one shot! Pues esto no puede ser boss, ¿eh? Es que tampoco he podido verle la vida No sé cuánta vida tenía ¡Qué co... Cada vez que tu personaje muere ¡Envejece un año! De joven De joven promina la fuerza y la agilidad Pero a medida que tu personaje envejece El arcano gana importancia A una edad muy avanzada Ya no se puede seguir adquiriendo fuerza ni agilidad ¡Qué curioso! Cuando tu personaje muere Se cargan todos los corazones de dragón Que tienes en tu inventario ¡19 años! Este me lo dan al 20 Hostia, que chulo está eso, tío ¡What the fuck! ¿Se ha suscrito alguien? Juan 07 Pues vale ¡Grande, Juan, coño! ¡Tú, suave, puñetazo, tío! ¡Pero, chico! ¡Madre mía, lo que me ha costado! ¡Grande, Juan! ¡Está suscrito a Twitch ahora Mientras grababa esto! Vale, pues entiendo yo ¡Hostia! No, hay que esquivarlo Hay que esquivarlo, ¿no? ¡Cancela, cancela, cancela! ¡Que te mueres! ¡Reina! Vale ¡Coño! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! No se le podrá matar desde aquí, ¿no? Nada Paso a intentarlo Se va a quedar ahí para siempre Se va a quedar ahí para siempre Pues vale, ¿sabes? Me he jugado Vale Vale, espérate Agilidad Me ha roto el... Me ha roto el... Me ha roto el... Ahí le he hecho el contraataque ¿Lo habéis visto? Ahí va... ¡Hostia! Aquí todo el mensaje sin querer Supongo que era lo de activarme el poder, ¿no? Vale, espérate Ahí por ahí Nada Otra llave, tío Qué pereza ¡Tumba esa puerta de una patada, coño! ¡Oba! ¡Eh, si le he dado! Me lo he pegado mutuamente Otro nivel, tío Bueno, voy a darle uno de fuerza Y uno de vitalidad Aquí hay un camino Y allá hay otro Y aquí abajo hay otro ¡Eh! ¡Coño! ¿Tú dónde has salido? ¡Crack! Joder, estos no, tío Son unos pesados Quiero matar al chiquitín primero Vale Te he pillado el truco Te he pillado el truco Te he pillado el truco ¡Dios! ¡Cómo te he puesto! ¡Cómo te he pillado el truco, eh! Vale, por ahí se puede bajar Por aquí En principio no hay nada, ¿no? Bueno Piedra de dragón Una más Una Una carga más, ¿no? Bien Tenemos dos ahora ¿Puedo bajar por aquí? Antiguo y sin brillo El mental de esta barra parece hierro fundido Pero más pesado ¿Para qué será? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Eh, eh! He dodgyado ahí Bobo ¡Ah, Dios! Me encanta luchar bien Esto es un atajo Esto es un atajo Al principio Creo ¿O no? ¿No? ¿No es un atajo? Ah, no No es un atajo O sí No sé Hecha de un metal misterioso Parece haber sido fabricada Con un objetivo en mente Es una manivela, coño Vale, manivela Combinar Esta vieja pero fuerte manivela Parece haber tenido mucho uso En algún momento Su peso y su construcción Demuestran que fue construida Para soportar el paso del tiempo Espérate que aquí él quiere Quiere que se lo explique, ¿no? ¡Bum! ¡Bum! ¿Qué pasa? Vale ¿Me deja algún objeto? Este era el otro camino Por el que se podía bajar, ¿no? Efectivamente Vale No tengo el objeto necesario aquí A ver si me acuerdo de llegar a ese sitio ¿Qué tenemos que hacer? Ahorita tenemos el ojo del golem Para el herrero Nos falta la llave de esa puerta Que acabamos de ver Y ya, ¿no? Tengo el poder cargado Ya lo sé Pero lo estoy reservando Por si se complica ¿Qué es esto? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Chica? ¿What? ¿Esto no es nada? Ah Uf Soy muy malo yo con los puzzles ¡Hostia! Espérate Esto es lo que tenía el golem, ¿no? Esto es lo que marcaba el espejo del golem Creo El golem que... El espejo que tenía el golem detrás Es eso, creo ¿Qué hace, ¿no? ¿Qué hace, tuntín? ¿Qué hace, tuntín? Voy a dejarlo por aquí, ¿vale? O sea, quiero primero ver ¿Lo podré ver desde aquí? Sí, mira ¿Y el golem? Ah, míralo, ahí está Vale A, V Cosa rara a la izquierda A ver Pero eso más bien como un portal, ¿no? Aquí falta algo ¿Qué ha hecho? Vale, está la A La V Ah, falta... Falta la otra Ah, no, pero no vale No hace nada Bueno, chicos Voy a dejarlo por aquí Pero bueno Podría haber seguido avanzando por allí, ¿no? Antes de meterme en el cristal este En el espejo A ver Creo que simplemente es un nexo Entre zonas del mundo, ¿no? A ver Es que ya me da penita dejarlo por aquí No te voy a engañar No me gusta este bicho Está cubriendo, ¿eh? A ver A ver Esqueroso Si me tiro me mataré No pensé que me fuese a matar Hostia, he envejecido un año Bueno, pero he desbloqueado algo, ¿no? Cada 10 años A partir de los 20 Tu personaje desbloquea un nuevo atributo La naturaleza de estos atributos Cambia a medida que envejeces Así que elige con cuidado A ver No he desbloqueado nada Que se supone que he desbloqueado Atributo que se desbloquea a los 20 años ¿Está, coño? Vistas Ah Un momento Ah, mira Elige un atributo Fuerza bruta El creciente poder de tus músculos Suma más fuerza destructivo a tus ataques Lo que aumenta el daño de tu arma A medida que tu cuerpo gana fuerza Logras más resistencia y energía Lo que aumenta tu salud máxima Las dolorosas lecciones que dejan los errores de la juventud Han dejado su huella en ti Lo que te permite ganar más experiencia en tu travesía Suena, fuerza bruta Luego no he desbloqueado Lecciones difíciles Vale, pues yo lo dejo por aquí, chicos Está guapísimo el juego, en verdad, ¿eh? A ver cuánto le hago a este tío Por aquí ¡Madre! Lo que me costaban antes, ¿eh? Y mira ahora ¡Bobo! Mira el golem Cabrón, el puto golem, tío Vale, guardando Ya está, chicos Buah, está guapísimo, ¿eh? Hacemos una serie, ¿no? Lo terminamos Supuestamente el juego dura seis horitas Yo no creo que nos dure mucho Yo creo que en cinco o seis capítulos lo terminamos Está guapísimo y me está encantando O si no, hacemos un directo Igual me marco un directito en Twitch El lunes de este juego Molaría, ¿no? No sé Yo creo que puedo estar guapo Dejadme en los comentarios A ver qué hacemos Y lo resubo a YouTube o algo Venga, chavales Un abrazo Nos vemos en el siguiente Chao Chau Chau